A media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas Move la cabeza y sacude duro Gracias a Dios me lo juro Por el nube y a mi lado Que va a ficar pelado Pero vete a ser tu duro Gracias a Dios me lo juro Por el nube y a mi lado Que va a ficar pelado Oye, 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 oye A media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Move la cabeza y sacude duro